Bienvenidos a un nuevo programa de actividad física. Estamos aquí, vamos a hacer un trabajo de fuerza y de resistencia, una vez más estamos llevándonos el ejercicio a casa que es lo más importante, vamos a hacer un trabajo muy intenso de fuerza y de resistencia intercalando trabajos de 15 repeticiones entre 15 y 20 repeticiones, aquí haremos hoy 15 repeticiones, pero quien pueda, se puede ir, puede llegar a 20 repeticiones. Vamos a descansar unos 30 segundos y esa va a ser la dinámica de los 10 ejercicios que tenemos hoy. Vamos a intercalar ejercicios de fuerza con ejercicios de resistencia y lo que vamos a necesitar hoy es una silla y dos pesitos que tengamos en casa. Aquí por ejemplo tengo un cajón, tengo un peso y dos mancuernas. En casa podemos tener dos pesitos que tengamos de medio kilo, de dos kilos, no obstante, quien con dos pesos de casa le resulte muy intenso lo puede hacer sin peso, lo iré pautando en cada ejercicio. Bien, vamos a ello, mucho ánimo, nos quitamos ya todo lo que tengamos de preocupaciones y nos centramos en el trabajo de hoy. Empezamos con la movilidad, vamos con esas escápulas, hacia atrás y hacia delante, fijaos, me pongo hacia atrás y hacia delante, muy bien, atrás, hacia delante, cojo aire, expiro, aquí la respiración continuada, cojo aire, expiro, muy bien, esas escápulas cuando voy hacia atrás se acercan, cuando voy hacia delante se separan y cambio, cuando voy hacia delante se separan, cuando voy hacia atrás se acercan. Bien, del mismo modo, brazos, cuando yo subo los brazos están en posición neutral, ¿veis? Esta posición es la posición nuestra neutral de escápulas, cuando yo alargo brazos separo escápulas, vuelvo a posición neutral, cuando yo voy hacia atrás los hombros junto a escápulas, medio, atrás, adelante, perdón, medio, atrás, medio, delante, medio, detrás. Seguimos 15 repeticiones y os vais diciendo una cosita aquí para que tengáis en cuenta, ¿vale? Muy importante, como vais haciendo la protección y retracción de escápulas, que es como se llama este movimiento, separar escápulas y acercar escápulas, lo que tenemos que tener en cuenta es que el cuello no se active, ¿vale? No se active, el cuello está totalmente relajado, aquí nos podemos encontrar con esto, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que evitar, ¿bien? Perfecto, vamos con esa cadera, vamos a coger aire, flexionamos, extendemos, subimos brazos, flexionamos, extendemos, subimos brazos, flexionamos, extendemos, subimos brazos, muy bien, seguimos, flexionamos cadera, elevamos brazos, cojo aire, expiro, cojo aire, expiro, mucho cuidado aquí, tener la columna totalmente estable y totalmente alineada, piernas a la anchura de las caderas, cojo aire, expiro, flexionamos cadera, las rodillas ligeramente flexionadas, ¿vale? Ligeramente, ¿bien? Para poder bajar, subo brazos. Bien, perfecto, ¿cómo vais? Espero que vayáis bien, ¿vale? Piernas fuera de la anchura de las caderas, estamos con la movilidad, estamos arrancando esos motores, ¿vale? Venimos de estar inactivos, inactivos, pues tenemos que darle ahí a la movilidad para lo que viene, el trabajo que viene, ¿bien? Brazos en cruz, vamos a rotar, flexionamos, rotamos a un lado, flexionamos, ¿bien? Aquí a quien le duele que tenga problemas de columna, me rota un poquito, medio, rotamos hacia el otro lado, ¿vale? Quien no tenga problema a nivel de columna, rotamos, flexionamos, eso es, roto, flexionamos, rotamos, flexionamos. Muy bien, continuamos, ¿vale? Con esas piernas fuera de la anchura de las caderas, seguid mientras que estoy hablando y os voy dando feedback, ir siguiendo haciendo esas repeticiones y así mientras me voy centrando en el contenido que os tengo que dar hoy, ¿bien? Seguimos tres más, ¿vale? Y empezamos con esos tobillos, ¿bien? Fijaos, quien pueda apoyar la rodilla, me apoya la rodilla, quien no, sin rodilla apoyada, ¿vale? Explico, quien pueda apoyar la rodilla, ¿vale? Si no lo podemos poner en una zona colchada, hacemos flexión de tobillo, flexión de tobillo, vuelvo, flexión de tobillo, volvemos, flexionamos, bien, en esa posición, flexionamos, extendemos, cambiamos, flexionamos tobillo, extendemos, flexionamos tobillo, no tenemos que levantar el talón, planta del pie totalmente apoyada, espalda totalmente alineada, recta, yo flexiono el tobillo y no me voy hacia adelante, mucho cuidado con esto, ¿bien? Con inclinar la espalda hacia adelante, la espalda está alineada, lo que hacemos es flexión de tobillo, ahí está, mi espalda recta, flexión de tobillo. Muy bien, para quien aquí le cueste y no puede apoyar las rodillas, ¿vale? Seguimos haciendo, trabajando en casa, seguimos, ¿vale? No quiero que paréis, aquí puede estar de pie y me extiende tobillo, me flexiona, me despega talones, me despega puntas, ¿bien? Pues seguimos, ¿vale? Hacemos unas 5 o 6 repeticiones más y con esto hemos acabado la primera parte muy importante de movilidad, para estar activos y predispuestos con el ejercicio que viene posteriormente, ¿bien? Pues tomamos aire, que vamos a empezar con la parte principal y empezamos con el primer ejercicio, ¿vale? Fijaos, piernas van a estar dentro de la anchura de las caderas, totalmente juntas, los pies, vamos a hacer una V, desplazo una pierna hacia un lado, desplazo la otra pierna hacia el otro y aquí junto lateral, 1, 2, y camino para atrás, ¿bien? Si lo he hecho para la izquierda, ahora lo hago para la derecha, V, V, junto, junto atrás, bien, izquierda, vámonos, derecha, junto, junto atrás, izquierda, derecha, junto, junto atrás, muy bien, derecha, izquierda, V, junto, atrás, muy bien, con ritmo, vamos, junto, atrás, muy bien, vamos con alegría, eso es, vida activa, vida activa, recordad, no hay excusas, nos podemos mover, no hay limitaciones, ¿bien? No hay limitaciones, las limitaciones no las ponemos nosotros, con lo cual todo el mundo podéis trabajar, porque de la mano de educadores físicos podéis trabajar, se os adapta todo, bien, seguimos, eso es, me pongo lateral, V, junto, medio, muy bien, V, junto, medio, perfecto, cada vez vamos cambiando, juntar y activamos esas piernas, ¿eh? Eso es, muy bien, seguimos desde casa, recordad, cuando llevéis alrededor de 15 repeticiones, si no lleváis la cuenta, no os preocupéis, que yo voy a ir marcando también, voy a ir marcando el tiempo de trabajo con el tiempo de descanso, ¿vale? Pues podemos tomar oxígeno, este es el primer ejercicio, bien, respiramos, ¿veis? Este ejercicio lo podéis hacer todos los que estéis en casa, ¿vale? A una mayor apertura o a una menor apertura, pero todos los podéis hacer, ¿vale? Vamos a descansar 30 segunditos, estamos trabajando 15 repeticiones o 20 para quien pueda, ¿vale? 15 o 20 repeticiones y 30 segundos de descanso, muy bien, vamos con el segundo ejercicio, más de fuerza de extremidades superiores, vamos con esos hombros, vamos a coger los pesitos que tengamos en casa, de medio kilo, de un kilo, lo que tengáis que podéis agarrar bien, ¿vale? Medio kilo o un kilo, lo que tengáis en casa, quien no tenga peso o quien no lo pueda hacer con peso sin problema, ¿vale? Voy a ir adaptando el ejercicio, como veis aquí tengo dos mancuernas, ¿vale? Están aquí, ya sabéis cómo tengo que coger el peso, están abajo, flexiono piernas a nivel de sentadilla, bien, y ya las tengo, ¿vale? En esta posición voy a llevar un pesito al hombro, otro pesito al hombro, y en esta posición voy a hacer una flexión de rodilla y de cadera pequeña, ligera, a la vez, para coger impulso y arriba, desciendo, arriba, quiero aquí que al bajar sea lento, que tardemos dos segunditos, pero al subir que tardemos uno, bien, tardo dos, de esa manera esta fase se hará con dos, tres segunditos, dos, uno, pap, bien, pues seguimos, quien no lo tenga que hacer con peso, no lo hace en casa, no hay problema, y lo hace sin peso, flexiono, arriba, flexiono, arriba, flexiono, dos, uno, dos, uno, bien, seguimos en casa, quien no lo tenga que hacer con peso, no hay problema, manos, flexiono, arriba, flexiono, arriba, quien tenga problemas de movilidad escápula humeral, tampoco hay problema, en lugar de llevar las manos aquí, que es donde las quiero, si las tenéis que llevar un poquito hacia adelante, un poquito hacia adelante, no pasa nada, pero la idea es que cada vez las manos vayan lo más cerca de los hombros posibles, sin hacer hiper extensión a nivel lumbar, bien, totalmente estable, totalmente recto, movilidad de escápulas, y aquí sí puedo trabajar, flexiono, extiendo, flexiono, extiendo, vale, cuidado con hacer este movimiento que pasa también mucho, en casa seguir, mientras que yo os voy hablando en casa, a seguir haciendo las repeticiones, de acuerdo, justo aquí es muy probable que llevéis las rodillas hacia adelante, no, es cadera hacia atrás, flexión de rodillas y arriba, bien, perfecto, pues ir también, nos viene muy bien, vale, al trabajar con repeticiones y no trabajar con tiempo, que en casa ir contando cada una y cuando lleguéis a 15 repeticiones, paráis y me vais escuchando, sin problema, vale, quien pueda llegar a 20, llegamos a 20, pues tomamos oxígeno, hemos hecho el segundo ejercicio, bien, vamos con el tercero, dejamos por un momento, muy importante cuando hemos dejado el peso, bien, muy importante cuando hemos dejado el peso, que de aquí bajo, cerca de mi cuerpo, flexiono, dejo el peso, siempre trabajando con tren inferior o con las piernas, que no llego hasta abajo, me busco la silla y lo dejaría, en este caso, en nuestra silla, bien, perfecto, vamos con el tercer ejercicio, vale, vamos a apoyar justo nuestras manos, vale, si os dais cuenta, el trabajo que estamos llevando de fuerza y de resistencia, estamos trabajando un ejercicio más de resistencia, vale, para elevar ese ritmo cardíaco y el segundo más de fuerza, ahora vamos con el tercero, quiero volver otra vez a ese pico de movilidad, por lo tanto, manos debajo de los hombros y extiendo piernas, bien, aquí lo que quiero es que llevemos una rodilla hacia adelante y otra rodilla hacia adelante, alternativamente, cojo aire, respiro, cojo aire, respiro, muy importante, la respiración y lo que no quiero es esto, que los hombros vayan detrás, no estén encima de las manos, por lo tanto, aquí estoy exigiendo la articulación del hombro a un gran estrés, por lo tanto, el hombro tiene que estar encima, ha de estar encima de la mano y ahí flexionando, pues seguimos, eso es, quien lo puede hacer ahí, perfecto, a buen ritmo, aquí quiero que le metáis un poquito más de intensidad, vamos, más alegría, cojo aire, respiro, vamos expirando, respiro, respiramos, eso es, aquí son treinta movimientos, treinta movimientos, porque son quince con una pierna, quince con la otra, bien, hop, seguimos, 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 bien, bien, perfecto, ¿vale? ¿Quién no puede hacer este ejercicio? No hay problema, justo aquí, ¿vale? Subo, despego planta del pie, planta del pie, planta del pie, ¿vale? En esta posición, mano, pierna, mano, pierna, eso es, bien, que le cueste coordinar, bajamos un poquito más, solo despego, como si estuviese caminando, caminando, eso es, eso es, ¿de acuerdo? Como veis, muchos matices, como veis, se puede adaptar cada ejercicio a las circunstancias de uno, por lo tanto, siempre aquí ya la dinámica en nuestras clases que hacemos en nuestro centro de ocio deporte, ya solo tiene súper integrado y ya no dicen que no pueden, ya dicen que este ejercicio no es para mí, pero sí con esta modificación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el ejercicio lo podemos hacer todos, pero adaptándonos, del mismo modo que somos distintos, tenemos limitaciones, tenemos capacidades, pues los ejercicios hay que adecuarlos y estructurarlos a cada uno de vosotros, ¿bien? Perfecto, pues mientras que yo voy hablando, ¿vale? Vais descansando, vais respirando y vamos con nuestro cuarto ejercicio, ¿vale? Fijaos, vamos a coger un peso que tengamos en casa, yo por ejemplo aquí he elegido un peso, un baloncito que pesa, ¿vale? Vamos a abrir las piernas fuera de la anchura de las caderas, ya no las tenemos a la anchura, sino más, todo lo que podamos, ¿bien? Y aquí vamos a coger el peso y lo vamos a dejar, subo, una vez sin peso, subo, otra vez con peso, bien, cojo, aquí ya este trabajo lo puedo hacer a una velocidad más lenta del que hemos hecho anteriormente, ¿de acuerdo? Pues vamos, cojo, dejo, perfecto, subo, muy bien, hop, bajo, muy bien, eso es, me pongo lateral para que veáis esta perspectiva y os ayuda a realizar el ejercicio correctamente, piernas fuera de la anchura de las caderas, perfecto, muy bien, bien, vamos, eso es, perfecto, ya recordad aquí como si tuviese un taburete detrás, ahí es donde me tengo que flexionar, justo ahí, subo, bajo, perfecto, seguimos en casa, muy bien, seguimos dándole ahí alegría con este ejercicio, seguimos, 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 ahí estamos trabajando, involucrando más el culete, ¿vale? puesto que estamos abriendo más esa palanca de piernas, ya no las tenemos a la anchura de las caderas y sí las tenemos fuera de la anchura de ellas, ¿bien? ¡Perfecto! Pues cuarto ejercicio, vamos con el quinto, ¿bien? Volvemos a esa silla que tenemos o taburete que tengáis en casa y vamos a realizar el siguiente ejercicio, antes, hemos hecho flexión y extensión de piernas, ahora vamos a hacer abducción, ¿qué significa? separar pierna, ¿vale? o separar segmento corporal de nuestro cuerpo, esto es una abducción, pues eso es lo que vamos a hacer con nuestras piernas, ¿bien? Pues en este caso, manos debajo de los hombros, nuevamente, piernas a anchura de las caderas, aquí lo que voy a hacer es abrir una pierna, vuelvo a posición inicial, abro la otra pierna, vuelvo a posición inicial, pues vamos, eso es, perfecto, respiro, respeto siempre cuando vuelvo que esté mi pie en su punto de origen, en su posición inicial y vuelvo, ¿bien? Esa es, esa es, muy bien, vamos en casa a darle, vamos a darle a ese cuerpo, vamos a ese cuerpo, hay que moverse, estamos hechos para movernos, estamos hechos para movernos, hay que movernos, 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 bien, y esa es, seguimos en casa, seguimos, 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 aunque me escuchéis de hablar, vosotros, seguir hasta esas repeticiones, 15 o 20 repeticiones que podemos llegar, ¿bien? Pues mientras que vais acabando, perfecto, vamos con esas últimas, que intuyo que estaréis haciendo, perfecto, perfecto, bien, bien, ya me decís, hay comentarios que me decís, metes mucha, mucha caña, metes poca, bueno, ya sabéis que aquí estamos empleando materiales que tenéis en casa e intentando ajustar esos niveles para que todos y cada uno podáis acceder a ellos, ¿vale? Pero me alegro mucho que me paréis y me digáis que os gusta este tipo de trabajo, ¿bien? Pues seguimos, vamos con el siguiente ejercicio, más de fuerza, fijaos, vamos a coger nuevamente el peso que tengamos o los dos pesitos en los brazos, ¿vale? o uno de mayor peso en el medio, como queráis, puedo coger el peso aquí por mi lado, por los lados, ¿vale? o puedo coger el peso en el medio, ¿bien? lo voy a hacer de las dos formas, no os preocupéis, empiezo por el primero, cojo el peso y ya lo tengo aquí, ¿vale? de aquí no se va a mover, yo lo único que voy a hacer es flexión de cadera, con las piernas totalmente estiradas, el peso no va hacia adelante, 2, 3, 4, 5, seguimos, 6, lo podemos hacer con los dos pesitos que tenemos igualmente, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, última, 15, muy bien, junto medio, flexiono piernas y dejo mi peso ahí, muy bien, aquí nuevamente, aprovecho para decir que estamos trabajando toda la musculatura de brazos, toda la musculatura de piernas y toda la musculatura de la zona corea, ¿qué es la zona corea? aprovecho para deciros esta parte de aquí, tapa delantera, abdominal, ¿vale? tapa trasera, lumbares, tapa lateral, oblicuos, ¿vale? bien, tapa de abajo, suelo pélvico, hay que contraerlo también, luego poco a poco os iré lanzando pinceladas para que desde casa también vayamos tomando conciencia y sepamos lo que estamos haciendo, ¿bien? pues mientras que respiramos, ¿vale? vamos con el siguiente ejercicio que vamos a caminar lateralmente, ¿de acuerdo? bien, nos vamos a poner justo en una zona que tengamos, ahora que hace el buen tiempo os animo que si tenéis la tele y tenéis opción de sacarla fuera, la sacamos fuera, ¿vale? y aprovechamos estos días que está viniendo, que lo podemos hacer, nosotros también lo haremos, saldremos fuera y nos veréis también al aire libre, muy bien, vamos a ponernos lateral, piernas juntas, ¿vale? separo una pierna junto, separo junto, vuelvo, separo junto, separo junto, giro, separo junto, separo junto, separo junto, separo junto, dos por ejemplo, tres, lo podéis hacer si tenéis espacio de sobra, dar más pasitos, no me preocupa, giro, por ejemplo, ahora voy a dar más, uno, dos, tres, uno, dos, tres, giro, cada vez en una dirección, uno, dos, tres, con ritmo, ya sabéis, uno, dos, tres, vuelvo, dos, tres, cuando haga los dos ciclos, giramos en la otra dirección, uno, dos, tres, uno, dos, tres, seguimos, giro en este plano, uno, dos, tres, giro, uno, dos, tres, esa carrera lateral, muy bien, seguimos en casa y mientras os digo algo muy importante, ¿bien? para qué trabajar en estos distintos planos de caminar, ¿vale? para favorecer que cuando tengamos algún desequilibrio, ¿vale? en nuestro día a día tengamos capacidad de reacción, ¿vale? por lo tanto tenemos que sentir esa planta del pie como caminamos, tenemos que sentir como caminamos para que cuando tengamos un traspié podamos reaccionar a tiempo, ¿bien? y de esa manera no caernos, ¿vale? muy bien, pues perfecto, estamos llegando, nos quedan tres últimos ejercicios, ¿vale? volvemos con el siguiente ejercicio de fuerza para esta parte de aquí, parte anterior de nuestro brazo, ¿vale? recordar que el brazo va del hombro a nuestro codo, importante, volvemos a coger el peso, ¿vale? como os he dicho, como lo cojo, si lo tengo abajo flexiono piernas y me lo pongo justo a ambos lados de las piernas, ¿vale? aquí vamos a hacer una flexión de brazos tipo martillo, me lo llevo al hombro, alternativamente, pues vámonos, cogemos el peso, me pongo lateral, piernas a la anchura de las caderas y ahí, bien, quien está cansado de hacer de pie, de estar de pie, no hay problema porque este ejercicio me lo puedo hacer sentado, ¿de acuerdo? e ir intercalando un ejercicio que hago yo de pie también lo podéis hacer sentado, quien pueda mantener este ritmo, que siga el ritmo, quien no, me se sienta, igualmente, justo aquí, bien, igual, flexiono, hop, vámonos, uno, dos, ese cuello alineado, flexiono, brazo totalmente pegado al cuerpo, antebrazo, es lo que flexionamos, solo antebrazos, lateral, hop, eso es, que lo de un poquito la espalda para protegerla puede flexionar un poquito rodillas, hop, eso es, vamos, aquí, cada vez que hago esto y esto, es uno, por lo tanto, cuatro últimas, dos, tres, cuatro, muy bien, muy bien, muy bien, estoy seguro que lo estáis haciendo fenomenal, desde casa, fenomenal, lo estamos haciendo desde casa, perfecto, pues relajaros antes de llegar a esos dos ejercicios, luego, muy importante, en vuestra pantallita vais a ver el ejercicio que es con las repeticiones que tenéis que hacer, por lo tanto, si lo queréis ir apuntando para quien pueda hacer otra vuelta en casa, os animo a quien esté más activo y tenga esa capacidad, le invito a que haga nuevamente esta secuencia, este circuito repetido de diez ejercicios, bien, pues vamos con el penúltimo, vuelvo a coger el pesito y ahora fijaos, vamos a adelantar una pierna y vamos a flexionar las dos, junto, ahora adelanto la otra, junto dos, bien, y ahora voy para atrás, junto, junto, importante, este ejercicio es exigente, con lo cual, quien no tenga peso o no pueda, lo deja, lo hace sin peso, bien, marcha atrás es más sencillito que marcha, marcha hacia adelante, es más sencillito que marcha atrás, con lo cual, quien me lo hace hacia adelante, flexiona, no hace falta flexionar más, junto, y ahora la otra, junto, y quien no me lo pueda hacer hacia atrás, retrocede caminando y lo hace hacia adelante, flexiona, junto, flexiona, junto, bien, espero que no haya ningún problema en este ejercicio, mientras que lo vais haciendo voy diciendo cosas, tengo que activar toda la musculatura de la pierna y respetar esa anchura de las caderas para no desestabilizarnos, cuando digo anchura de las caderas es esto, mi cadera aquí, aquí, pues pie y pie tienen que estar debajo de ellas, de esta manera, yo si voy hacia adelante o si voy hacia atrás, mantengo ese eje y esa verticalidad, bien, seguimos, trabajando en casa, vamos, 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 no quiero a nadie parado, no quiero a nadie parado, ánimo, arriba, con lo cual, estamos ahí, flexiono, junto, flexiono, junto, voy atrás, flexiono, junto, flexiono, junto, muy bien, perfecto, bien, 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 pues mientras que respiráis, voy explicando el último ejercicio y con él acabaríamos esta clase de hoy, vale, vamos a involucrar tanto piernas como brazos, vale, vamos a coger algo que tengamos en casa abajo y lo vamos a colocar en la estantería que tenemos arriba, a ver qué tal se nos da, peso, piernas a la anchura de las caderas, cojo el peso, lo subo, bajo, bien, subo, dos, tres, bien, flexiono, arriba, perfecto, muy bien, sentadilla, el peso, si os dais cuenta, siempre está cerca de mi cuerpo, veis, flexiono, extiendo, arriba, quien no llega arriba, me lo hace sin peso, o hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, cada uno hasta donde pueda, pero no hago esto, cuidadín, bien, cuidadín, hiperestender la zona lumbar, estable, juego con mi articulación, por eso muy importante los movimientos que hemos hecho al inicio de la clase, hacerlos día a día, día a día, para ir ganando movilidad, de ahí ejercicios de movilidad, bien, cuatro últimas con vosotros y con eso acabamos, vamos, uno, dos, tres, cuatro, muy bien, perfecto, mientras que toméis oxígeno, vamos a hacer esos cinco minutitos de estiramientos también para que sigáis esos mismos patrones, aunque aquí vayamos un poquito más rapidito en el estiramiento, tenéis que estar alrededor de 15 o 20 segundos, es lo recomendable para que estéis estirando en casa y mantengáis ese estiramiento durante ese periodo de tiempo, bien, pues ya nos podemos sentar, perfecto, espero que hayáis trabajado bien, que hayáis, que os hayáis cansado un poquito, que este estímulo que os hemos dado de ejercicio os haya venido estupendo, y vamos a bajar esas pulsaciones, estiro una pierna, llevo una punta hacia nosotros, muy bien, vamos a estirar toda esa cadena posterior, que es la parte de detrás de toda mi pierna, llevo la puntita hacia nosotros, quien quiera estirar un poquito más, alargo y voy a tocar puntita, ¿vale? quien no, mantiene aquí y flexiona un poquito hacia adelante, bien, mantenemos ese estiramiento 15 segunditos, cambiamos, llevamos la punta hacia nosotros, bien, perfecto, ahí tendríamos que aguantar 15 segunditos, flexiono, perfecto, pierna flexionada, quien no pueda flexionarla hacia arriba puede tener un apoyo y flexionarla menos, menos, no hay problema, ganar cada uno el rango de movimiento que tengáis, flexionada la otra pierna, mantenemos, perfecto, vamos con esos brazos arriba, entrelazamos manos, subimos arriba y aguantamos, aquí poco a poco hay que ir ganando, esos brazos deben de ir hacia atrás, ¿vale? justo hacia atrás, sin hiper extender, la zona lumbar, cuidadín, nos cogemos escápulas, nos cogemos, llegamos con esas manos detrás, 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 todo lo que pueda, todo lo que pueda, hoy si juntamos esos deditos por detrás, bien, quien pueda, quien no, no hay ningún problema, cambiamos posición de brazos, bien, bien, perfecto, muy bien, quería aprovechar también esta oportunidad que me estáis dando para deciros a todos que estáis siendo muy valientes, a todos nuestros mayores y por supuesto un ejemplo a seguir para todos, ¿vale? no es fácil y lo estáis haciendo muy, muy, muy bien, ¿vale? manos detrás de la cabeza, codos hacia atrás y por supuesto que la vacuna es nuestra arma, pero el ejercicio no es menos importante, con lo cual, buena lección para mantenernos activos, activos, cuello hacia un lado, relajamos, mantenemos 15 segunditos, 20 segunditos, cambiamos, y finalmente nos vamos a poner de pie, vamos a coger aire y soltándolo, flexionó, cervicales, dorsales, lumbares, bajo, 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 aguanto, subo, lumbares, dorsales, cervicales, y crecemos. Muy bien, esto que hemos hecho lo podéis hacer 5 ciclos, ¿vale? Y con esto hemos acabado esta sesión muy interesante de fuerza y de resistencia y como siempre me gusta deciros mucho ánimo y no solo añadáis años a la vida, sino también vida a esos años. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!